En una clínica de Valledupar falleció John Jairo Quintana de 26 años, quien fue víctima de un atentado sicarial el pasado sábado en el barrio Primero de Mayo. Un nuevo atentado sicarial se perpetró en Valledupar. El ataque con arma de fuego se registró en la carrera 19 en un calle 2 del barrio Primero de Mayo. Las primeras versiones dan cuenta que dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a la víctima que condució un vehículo similar por el mencionado sector y que hacía las veces de parrillero desenfundó el arma de fuego y le disparó en diferentes oportunidades. El ataque inicialmente dejó a John Jairo Quintana de 26 años herido de dos tiros a la altura de la espalda, quedando tendido su cuerpo sobre la calle, quien murió horas después en la unidad de cuidados intensivos UCI de la clínica Santa Isabel en la capital del Cesar. Los sicarios, tras cumplir con su objetivo, emprendieron la huida rápidamente y segundos después llegó la patrulla de la Policía Nacional y funcionarios del CTI al lugar del crimen para adelantar las investigaciones pertinentes para determinar los móviles del crimen y la identificación de los responsables. El Cuervo Sin Vida de Quintana fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para la necropsia de rigor. John Jairo estuvo implicado en la muerte de un adolescente de 16 años, Carlos Ortiz Lozano, asesinado con arma de fuego en el año 2019 en el corregimiento Media Luna, jurisdicción del corregimiento de San Diego Cesar. Cabe mencionar que para esta época la Fiscalía le imputó cargos por homicidio agravado ante el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Valledupar con funciones de control de garantías. Evita el robo de tu vehículo en GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques